¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de regreso al canal, mi nombre es Laura Cortés y hoy les tengo videos de productos vacíos. Les voy a mostrar todos los productos que me he terminado en los últimos meses y les voy a hacer una breve reseña de qué me gustó, qué no me gustó, qué me funciona, qué no y qué creo que les va a funcionar a ustedes y que de plano eviten gastarse su dinerito en esto. Si les gusta mi contenido no olviden suscribirse, subimos 3 videos por semana, denle click a la campanita de notificaciones y no olviden seguirme en todas mis redes sociales, arroba Laura Cortés, vamos comenzando. Hice depuración hace poco, entonces tengo una mezcla no solo de productos vacíos, sino también productos que ya se caducaron que igual no me los terminé pero que ya pasaron a mejor vida y que ya no voy a estar usando, que voy a tirar. Así que les voy a ir mostrando todos estos, tenemos bastantes, así que váyanse por un cafecito, un té, unas palomitas, se van a divertir un buen rato. Los primeros productos que quiero mostrar son estos de The Ordinary. El primero es el Bee Oil, este es un aceite ultra humectante, excelente, excelente, excelente para piel seca. Me encantó, lo utilicé como un año y medio, me duró. Muy bueno, especialmente en la época de frío, yo tiendo a tener como demasiada escamación alrededor de la boca, nariz y este me encantó, me lo terminé, me fascina y definitivamente lo volveré a comprar. Siguiente, completamente lo opuesto, este lo voy a donar, está prácticamente nuevo, tal vez utilicé 6, 7 gotitas de este. Es el Mandelic Acid, este es ácido mandélico que básicamente lo que ayuda es a restaurar, la superficie del rostro, pero es como una especie de peeling muy, muy, muy suave que te puedes hacer en casa. Ojo, es muy importante llegar con sus dermatólogos, dermatólogas, antes de usar productos como este. Mi derma me dijo, ok, va, pero lo vas a estar como usando con un cotonete que tenga algún otro serum. Ella me dijo, ¿cuáles podría usar? Este, como dos partes de ese y una parte de este, ¿no? Dos gotitas del otro y una parte de este para empezar a ver si tu rostro se acopla, se siente bien con esto. Y tristemente a mí no me cayó nada bien. No estoy diciendo que sea un producto malo, simplemente es un producto que yo, porque mi piel es seca y tiende a tener sensibilidad a raíz de esa resequedad, no lo recibió bien. He visto reseñas y he oído maravillas de este producto con gente que tiene también otros tipos de piel, no necesariamente piel seca, pero que tienen piel tal vez un poquito menos sensible. Y eso es que mi piel no es sensible, sensible tal cual, pero sí de pronto, simplemente no nos llevamos bien. Siguiente producto es el Burt's Bees Almond Milk Hand Cream. Este es una cremita para manos, huele a pleido. Me gusta porque Burt's Bees no le pone aromas ni fragancias a sus productos, entonces huele a lo que normalmente olería. Y bueno, esto tal cual es una crema para manos, tiene cero aromas, cero fragancias, pero es súper humectante, es más como una manteca para manos. Todavía le queda un poquitito, pero la verdad es que me lo voy a acabar en nada de tiempo, me lo voy a acabar como en un mes máximo. Lo quería mostrar de una vez en este video para que ya no pasara mucho tiempo. Burt's Bees es medio complicado conseguirlo a veces en México, pero esta cremita en particular sí la encuentran, la encuentran en Sunborns y me encanta. Es muy buena, es un poquito costosita, pero la verdad te rinde muchísimo. Yo tengo casi dos años con esta, o sea, de que un año, un año nueve meses más o menos. Y sí, o sea, me la tengo que terminar antes de la marca de los dos años porque todos los productos también expiran, pero este no ha cambiado el aroma, no ha cambiado la textura, está en perfectas condiciones y está buenísima. Les tengo dos productos que salieron en un haul, seguramente no me acuerdo si los mencioné en un haul o algo así, pero bueno, tengo dos acondicionadores o cremas acondicionadoras, no sé cómo definirlas. El primero es el Dove Super Hidratante, Super Hidratante, Super Hidratante Diario, concentrado, reconstrucción, reconstrucción completa para cabello dañado propenso al quiebre. Dice que es de uso diario. Este es muy buen acondicionador, si como yo tienes cabello muy seco, que quieres mucha humectación, pero que no quieres que te deje el cabello pesado, este es excelente, me gusta porque mi cabello se siente ligero, pero tiene mucho volumen, tiene mucho cuerpo, fácil de desenredar. Ahora, es un bote relativamente pequeño, según yo salió en mis favoritos, pero tiene buen precio, cuesta 50 y algo pesos, la verdad es que me gustó mucho, me duró unos mes y medio, casi dos meses, tomen en cuenta que yo me lavo el cabello solo tres veces por semana, pero tengo el cabello bien, bien largo, entonces yo lo aplico de medios a puntas, de aquí para abajo, con poquito, rinda bastante, muy, muy bueno, se los recomiendo totalmente si tienen cabello seco, independientemente si su textura es lácea, ondulado, china, creo que es muy bueno para rehidratar el cabello y te ayuda a peinarte con una facilidad que no sabes. Ya lo volví a comprar, de hecho ya está en mi regadero. Este otro, tristemente fue la otra historia, fue lo opuesto, es el Pantene 3 Minute Miracle Colágeno Nutriere Vitaliza, dice que tiene colágeno natural, aceite de macadamia y provitamina B5, dice que es un acondicionador concentrado de uso diario, como que ahorita está de moda eso, como los acondicionadores concentrados. Y esto se supone que es para cabello seco con puntas abiertas, que te va a dejar el cabello suave y brillante hasta las puntas, si te lo dejas suave, pero lo encontré medio mantecoso y medio, medio pesado. Yo sé que mucha gente, sobre todo después de que hice aquella reseña de los productos de Marta de Baile, que a mí no me gustaron y me sostengo en mi postura, simplemente me parecieron productos caros y malos para lo que eran, me pasó lo mismo con este, me pasa que el cabello seco es muy chismoso, eso es lo que quiero como expresarles. El cabello seco es muy chismoso, si un producto es bueno, 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 desde la primera puesta te vas a dar cuenta, porque el cabello seco luego, luego absorbe bien y se ve con cuerpo, brillo, luminosidad, o de volada se ve opaco y se ve grasoso. Mi cabello es seco y se empezó a ver no grasoso con este, no como el de con Marta Baile, pero sí se sintió muy pesado, era difícil removerlo en la regadera, yo lo que hago es que me lo pongo un ratito, me agarro con una pinza, me rasuro, me expolio, hago otras cosas, me lo hago unos cinco minutitos y ya me lo quito. Y este siento que para mi cabello fue demasiado, tal vez si tienen cabello más grueso, ojo, si es seco, pero aún así es más grueso, y no se ve tan afectado por productos pesados, probablemente les va a gustar, en mi caso no me gustó, no lo volvería a comprar. Me lo acabé, lo utilicé, o sea, servía para lo que servía, lo pude terminar de usar, pero no me encantaba cómo me manejaba el cabello, y yo que no me lo lavo tan seguido, me pasaba que al segundo o tercer día el cabello ya se sentía como si tuviera una grasita rara que lo hace enredarse, mientras que con otros acondicionadores no, entonces en mi caso yo no lo voy a usar. Creo que si tienes cabello delgado, tienes mucho y lo tienes seco, no es el mejor producto para ti, si tu cabello es diferente, probablemente te servirá. Ahora, hablando de cabello, me terminé el Elvib Arcilla Extraordinaria, este es un shampoo purificante, hidrata, suaviza y da brillo para cabello normal. Yo no le pondría a este la etiqueta de shampoo purificante, creo que es un shampoo normal, que es bueno para cabello seco, punto. Me da volumen, me da brillo, me mantiene mi cabello muy sano, no me saca de sequedad, entonces me gusta mucho. La línea morada, la de ácido hialurónico, me parece excelente también. Voy como rotando entre esos dos y los de Pale Natura, como que los voy rotando cada ciertas semanas para que mi cabello no se acostumbre. Este me encanta, creo que del morado de ácido hialurónico a este, este me gusta todavía más, de nuevo, por el tema del cabello que se me hace pesado con cualquier producto. Con este no se me hace pesado, me limpia muy bien y como no me lavo el cabello diario, creo que me ayuda que es un poquito más intensa la lavada con este. Este con una toma me lo enjabono, me doy masajito, me enjuago y me queda súper bien. Mientras que con otros shampoos me doy dos lavadas, o sea, me lavo, me enjuago, me lavo, me enjuago. Y con este con una sola me gusta mucho, me rinde un buen, muy económicos, excelente la línea de RC Extraordinaria del Bip. He usado el acondicionador y me gusta mucho, pero no es suficiente para mi cabello seco. Yo necesito algo un poquito más intenso, entonces me gusta este, o sea, esto y esto es mi combinación favorita del momento de shampoo y acondicionador de Super. Dove, crema para las manos, Ritual Restaurador, buenísima cremita para las manos, está súper deliciosa. Uy, mensaje. Está súper deliciosa, me parece una muy buena alternativa de supermercado, mucho más económica que la de Burt's Bees. Es más crema como, es una crema más aceitosita. Yo lo agradezco mucho de nuevo por los callitos, si te haces manicures, si te haces uñas, te ayuda a como hidratar muy bien la cutícula. O sea, se agradece mucho, es una crema muy buena para manos y pies. Esta es de coco y leche de almendra, huele delicioso, se siente muy rico, pero no deja un residuo grasoso, que eso creo que es importante. La de Burt's Bees no deja un residuo grasoso, pero sí me tengo que esperar un poquito más a que se absorba. Esta se absorbe más rápido, entonces sí vas a estar trabajando en la compu, agarrando un celular. Esta es muy buena. Sí la voy a ver a comprar. El maquillante de tamaño de viaje, agua micelar de Garnier. Esta es la versión con aceite, muy buena si tienes piel seca, es la mejor. Esta es mi agua micelar como de tamaño de viaje que siempre, siempre me llevo cuando viajo. Me encanta, con muy poquito quitas todo el maquillaje de prueba de agua, sin estarte tallando, sin irritarte, muy rica, se las súper recomiendo. Tengo la versión grandota allá en el baño y esta, la versión chiquita de viaje, pues me encanta para tenerla siempre a la mano. Esta crema ya la he mencionado antes, no me voy a detener mucho. Bueno, hay mucho dub en este vacío, es muy interesante. Esta es la Nourishing Body Care Pampering Crema Corporal, leche de coco, pétalos de jazmín, piel linda y suave. Huele delicioso, huele mucho al jazmín, entonces huele muy fresca, floral pero fresca, no floral, avejentado. Me encanta, tengo ya varios meses usándola, es mi tercer bote que me termino yo creo. Muy buena, si tienes piel extra seca como yo en el invierno, yo te recomendaría nada más agregarle unas gotitas de aceite de almendra dulce y revolverla con tu crema y con eso es una chulada, me encanta esta crema y si la vuelvo a comprar cada... Es la que tengo en mi regadera, cuando salgo de bañarme me aplico esta. Hablando de cuerpo, me terminé este, es el Carrot Loción de Zanahoria con filtro solar. Esto es un bronceador de piel que queda bronceado como más naranjita. Si vieron ya, yo creo que ya vieron mi blog de la playa, ahí estaba usando uno de Javion Tropic que es un aceite que es el Dark Tanning Oil, que te da un bronceado más como oscuro, más chocolatoso, mientras que este te da un bronceado más dorado, naranjoso. Me gusta mucho, me encanta, yo me bronceo mejor o más rápido con el otro, pero con este si voy a estar varios días exponiéndome al sol, si voy a estar en la playa 4 o 5 días uso este. Sí tiene factor de protección solar del 10, pero te recomiendo que uses protector solar en general antes de asolearte. Usar este solo cuando te vas a exponer al sol 10, 15 minutos, enjuagarte, volverte a aplicar protector solar y ya seguir con tu día en la playa. Este lo tengo usando años y me encantan los bronceadores de Javion Tropic, 10 de 10, claro que lo vuelvo a comprar. Este es el bronceador de Bioderma, el Fotodermax del 30. Este está como a medias, me lo mandaron hace ya unos años, o sea ya tiene, o sea este lo mandé a banquear, le queda como así de producto. Muy bueno, este es un bronceador de nivel, de marca dermatológica, tiene factor de protección solar del 30, entonces sí te bronceas, pero no agarras color tan rápido y siento que por eso y porque tenía este, si tenía los dos a la mano usaba este, si no pues usaba este. Este me gusta porque no te irrita la piel para nada, entonces si tienes piel más sensible este te va a gustar mucho. Sí lo volvería a utilizar, pero creo que si fuera como que sé que voy a ir unas dos semanas a la playa, o sea, ¿sí me explico? Lo compraría solo en esa situación. Y porque te deja tener un bronceado pero al mismo tiempo cuida tu piel. Con este no siento la necesidad de ponerme más protector solar después porque tiene un poquito más de protección solar, pero igual siempre me aplico porque yo soy la loca que se aplica protector solar cada 10 minutos. Volviendo a cabello, esta es la Ion Luminous Solutions, hay una greña ahí, disculpen. Esta es una mascarilla para cabello que se supone que te ayuda a tener cabello más brillante. Este tiene varios aceites esenciales, es vegano, libre de crueldad y es una mascarilla como renovadora. Me gustó pero yo lo sentí más como un acondicionador luminoso. Sí me hacía el cabello más luminoso, manejable, humectado, normal, nada extraordinario. Pero como mascarilla no me encanta. Siento que hay mascarillas más potentes que si yo voy a invertir en una mascarilla, quiero algo que voy a usar una o dos veces al mes pero que de verdad voy a ver la diferencia. Y este acento que fue como un buen acondicionador y punto. No sé si me explico, siento que no hubo más. Está bueno, tiene buen precio, tal vez si tienes cabello más normal sí se va a sentir con mascarilla. Una con cabello seco, esto pues me hace los mandados. Entonces está padre pero no la volveré a comprar en este momento. Humectante facial Revitalift de ácido hialurónico de L'Oreal. Yo he colaborado con L'Oreal muchos años, esta me la han enviado. Me parece muy buena, me parece una crema rica, muy humectante sin sentirse pesada. Ahorita que es el verano estoy como utilizando más gel humectante. Entonces ahorita en este momento tengo bastantes productos. Tengo el de Nivea que deben de haber visto ya que estoy usando en mi Instagram y en los martes de reseña. Y tengo otro de Trader Joe's que compré estando en San Francisco. Entonces en realidad no necesito ahorita comprar humectante. Pero cuando tenga que volver a comprar humectante y que tenga que comprarlo para invierno, este es el que voy a utilizar. Me parece muy bueno. L'Oreal tiene productos de muy buena calidad a muy buen precio en el supermercado. Y me encanta que el contenedor es de cristal. Entonces se mantiene en mejor estado más tiempo. Y bueno, esta pues le sacamos hasta el fondo. Un par de mascarillas que simplemente se echaron a perder. No me las pude terminar. ¿Saben qué pasa? Y yo trato de ser muy consciente con esto porque no me gusta desperdiciar producto. Pero de pronto las marcas nos mandan cosas y yo trato de hacerles el video sobre la reseña y después darle ese producto a alguien que sé que lo va a usar más. Aunque me guste y me funcione porque sé que tengo tanta variedad de lo mismo. O sea, ahorita tengo cuatro humectantes faciales, tres jabones para la cara, entre que yo compro y me mandan. Entonces, bueno, este fue antes de que yo tuviera mejores hábitos de rápido mandar las cosas que le van a servir. La Glitter Bomb de Etang. Esta es una mascarilla purificadora muy divertida porque es brillosa y es como plastiquito. O sea, es de esas que te pones y es líquida y se secan y te la arrancas y quita toda la mugre. Me encanta, me fascina y me hubiera gustado tener más pijamadas para compartirlo más con amigas porque quedó a la mitad. Es muy buena mascarilla pero ya tiene más de dos años. Se le tiene que decir bye. Y sí la voy a volver a comprar pero voy a ver si hay una presentación más pequeña. Siguiente, Holler & Glow, la CTR Alt Sleep. Se pusieron muy de moda los bálsamos para dormir o las mascarillas para dormir en el 2020, 2019. Que es que te pones una mascarilla que era como gruesa, como un gel grueso y te dormías. Así te la dejabas y en la mañana amanecías súper humectada. A mí nunca me terminaron de funcionar. Hubo dos, tres que me gustaban pero sentía que me tapaban un poco los poros. Mi piel tiene poro muy cerrado, entonces sí tengo que ser muy consciente cuando me desmaquillo, cuando me lavo el rostro. Entonces a mí no me funcionaron tanto. Me pareció padre, la usé un par de veces pero a la tercera ya vi que se me estaban tapando los poritos. Entonces yo no la volvería a comprar. Cosmic Metallic Peel Off Mask de Freeman. Está buenísima, sí te quita los barritos y eso. Pero se me hace muy agresiva. Es una mascarilla muy agresiva para la piel. Si tienes muchos blackheads o puntos negros, yo la usaría por zonas. La utilizaría como en la nariz, barbilla, a lo mejor acá. Pero cerca de la ceja, cerca de la boca, no la usaría tanto porque sí es como muy dura para quitar. Se me terminó echando, pero o sea ya está caducada. Ya tiene más de, casi dos años tiene yo creo. Casi no la uso realmente. Entonces ya se va a pasar a mejor vida porque aunque la donara, la verdad es que ya tiene tres meses de vida. Entonces ni al caso. Entonces está padre, pero en mi caso que por ejemplo no tengo puntos negros realmente y mi poros no ha cerrado, jalaba mucho y sufrí mucho. Estuvo padre dos, tres veces, pero hasta ahí. Uno tiene que también llegar a la conclusión de que ya tengo 31 años y mi piel, aunque puede con muchas cosas, no quiero someterla a muchas cosas. Buenísimo este limpiador, el Squailing Cleanser de The Ordinary, me gusta mucho. Si tienes piel sensible y piel seca o piel más madura, te lo recomiendo altamente. Mi piel no es propiamente como sensible, pero si es piel seca, de nuevo ya tengo cierta edad. Me gustó mucho, pero me gustaba como para en las mañanas o para después de correr. Para después de desmaquillarme, esto no era suficiente y tenía que hacer una segunda o una tercera lavada de rostro además de desmaquillarme. Entonces sí lo volveré a comprar, pero en este momento no, porque creo que tengo mejores limpiadores. Y The Ordinary es una marca muy buena, pero es más costosa. Y yo soy fiel creyente de que tienes que invertir en tu humectante, tu serum, tu protector solar, cosas que se van a quedar en tu rostro más tiempo. Mientras que el limpiador va a estar 30 segundos en tu rostro, entonces no veo la necesidad de comprar algo más caro que algo de farmacia. A menos de que tengas una condición muy específica o dermatológicamente tengas otras necesidades. Entonces tu piel está bastante normal, hay mejores o hay igual de buenos, no sé si mejores, pero hay igual de buenos a mejor precio. Siguiente, este me duele en el alma, es el serum de Garnier Express Aclara Vitamina C Booster. Este es muy bueno, es un buen serum de vitamina C. O sea, la calidad del producto es buena. La usé un par de meses y de hecho está como aquí, o sea, todavía le queda bastante producto. Desgraciadamente esto tiene más de un año y desgraciadamente Garnier invirtió en un excelente producto, pero un producto que el vidrio es transparente. Y los serums en general traen como empaques como estos de The Ordinary, que son vidrios oscuros para que la luz no los eche a perder, la luz los eche a perder más rápido. Y pues Garnier no tenía eso, yo lo tuve guardadito en el cajón del baño, o sea, lo tuve como muy resguardado, pero aún así empecé a ver como a los tres meses de usarlo, que, digo, además de que yo tengo muchos serums, ¿no? Entonces no necesariamente lo usaba a diario, lo usaba una vez por semana. Como a los tres meses ya empecé a ver que no funcionaba, no hacía nada, no había ninguna diferencia, yo no había cambiado mi rutina, entonces mi conclusión y la de una amiga que es cosmeatrasi me dijo que se debe de haber, ya no tiene los ingredientes activos, activos, pues, o sea, ya no está funcionando porque pues el empaque no da para más. Y sí, pues ya no vi ninguna diferencia y ya tiene más del año, entonces ya lo voy a tirar. La vitamina C es muy delicada, es muy volátil, entonces esto ya se va a la basura desgraciadamente, pero es un producto que me gustó mucho y de nuevo me gustaría a lo mejor comprarlo y ponerlo en otro bote más oscuro para ver si me dura más, pero también digo, bueno, puedo conseguir otro producto con vitamina C que venga con el bote y el aplicador adecuado y no se me eche a perder tan rápido o no deje de funcionar tan rápido. Entonces, si me gusta, no lo volveré a comprar. O sea, si quiero volverlo a usar porque me encantaron los resultados al inicio, pero no sé, lo voy a pensar. Igual y lo vuelvo a comprar y tengo más cuidados todavía y veo qué tal funciona y les platico, pero este estoy muy indecisa. Mi protector solar favorito para el rostro, ya me terminé otro, hay miles, me he terminado varios a lo largo de los años. Me acabo como dos al año de estos. Ojo, yo me levanto y en cuanto me levanto, lo primero que hago es poner protector solar ante el cuerpo y la cara. Entonces, por eso me lo acabo tan rápido. Fotodermax Aqua Fluid. Este es el que tiene un toque de calor y... ¿Un toque de calor? ¿What? Un toque de color, tiene un poquito de color y este es Dry Touch, toque seco. Me gusta la versión blanca porque queda transparente. Es muy buena también o si lo quieres usar en lugar de base y tienes un poquito como de esas ganas de... Como ese Tinted Moisturizer de 2015, 2016, este te lo da muy bueno. Le encanta, se lo súper recomiendo. Excelente. Sobre todo yo tengo tendencia a crear hiperpigmentación. Se me hacen manchitas. Y con este, nada. Desde que uso este o el de Aven, nunca se me han hecho ya manchitas en el rostro. Entonces, muy buenos productos, la verdad. Este me duele en el alma. Se me terminó y ya lo descontinuaron. Es el Physician's Formula Organic Wear. Es un bálsamo que tiene bastante tinte y que funcionaba casi como un labial como más aceitosito. Muy rico, delicioso si tienes los labios como muy secos. Y me encantaba porque lo usaba como rubor también y se veía súper natural. Pero pues ya los descontinuaron. Maldita sea Physician's Formula. Estos me encantaban. Ya no los encuentras en ningún lado. Entonces, pues no lo puedo volver a comprar. Por cierto, voy a hacer una versión solo de maquillaje. O sea, ahorita nada más estoy mostrando como productos de skin care. ¡Ay! Este bálsamo me encanta. Y tengo rato sin comprarlo. Voy a ir a Sally en la semana y voy a comprarlo. De hecho, voy a ponerlo en mi listita de mi celular. Miracle Bomb Purple Tree. Es que son buenísimos. Este es el de Watermelon. He tenido el de Coco. Este de Sandía es mi favorito. Y creo que hay otros sabores. Bueno, aromas, presentaciones. Pero la verdad es que este es mi favorito. Es el Purple Tree Watermelon Miracle Balm. Soothe, Refresh and Moisturize. Este te sirve para los labios. Pero también te sirve si tienes zonas muy resecas. Para las cutículas, para las manos, para los codos. Pero lo uso para los labios principalmente. Antes de un labial líquido. Este hace toda la diferencia. ¡Uf! Me terminé otro de... Este también lo voy a anotar en mi lista. De Sally. Otro de los tónicos iluminadores. Este es el de Good Molecules. Es el de Neancinamida. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Excelente. Este tiene también vitamina C. Te ayuda mucho a iluminar. Mantener el tono de la piel como muy uniforme. Libre de manchitas. La textura. Muy bueno si tienes piel seca también. Me encanta. De hecho, ahorita que lo pienso, creo que del de Pixi a este, me gusta mucho más este. Nuevamente, vean. El empaque. Es el empaque de vidrios oscurito. Para que la vitamina C no se eche a perder. Entonces, me encanta. Lo puedo usar de día, de noche. Muy buen producto. No me acordaba que ya se me había terminado. Lo voy a ir a buscar en estos días. Me encanta. Molecules tónico de Neancinamida. Buenísimo, 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 buenísimo. No tiene una idea. Ya está en mi segundo año usándolo y me encanta. Ay, me terminé el Blowout Solutions de Ion, el Quick Blow Dry Spray. Este ayuda a que, es como un aceitito para el cabello, humecta muy bien, lo peina bonito. Pero además ayuda a que sea más corto el tiempo en el que te secas el cabello, que cuando uno tiene esta cantidad y este largo, y hay gente que tiene el doble y el tipo de cabello que yo, te ayuda mucho a cuando te estás moldeando el cabello, secándolo con secadora, se seque más rápido. Me gusta mucho. Sí es específico como para la secadora, o sea, ayuda a cortar el tiempo de secado. Muy bueno. Ay, también va la lista, oigan. Tengo varias cosas que no me acordaba que me hacían falta. Ok, nos quedan unos cuantos productos más. Este protector de Haventropic, el ozono 50 más, muy alta protección. Este es para el cuerpo. Digo, creo que lo puedes usar en el rostro, pero dice rostro y cuerpo. Yo lo usaba para correr. Para cuando salgo a correr, me lo pongo en la cara, pecho, hombros, manos. Porque sé que voy a correr media hora, una hora, voy a regresar, me voy a bañar y me voy a volver a aplicar protector solar. Entonces no quería acabarme el de Bioderma si sabía que solo iba a correr. Este está bueno para la playa, también para el uso diario. Tarda un poquito más en absorberse, pero es muy bueno, me encanta. Y totalmente, o sea, Haventropic es como, Haventropic, Neutrogena y Bioderma son mis marcas de protector solar que todo el tiempo estoy rotando. De nuevo, como ahorita tengo otros productos, hasta que me acaben los otros, lo volveré a comprar. Uy, crema hidratante de CeraVe, es la Moisturizing Cream. Muy, muy buena. Esta es para piel muy, muy seca. Y de hecho está aprobada por la Asociación Mexicana de Diabetes. Entonces si tienen diabetes, si conocen a alguien que tiene diabetes, este les va a ayudar. A mí me encantó para el invierno. Ahorita estoy bien con otras cremas, pero definitivamente lo voy a comprar. Para el invierno, CeraVe es una marca muy buena. Nuevamente es hipoalergénica, no tiene fragancias. Entonces si es bien sensible, este te va a encantar. Uy, me terminé el Serum de Ácido Yalurónico de Good Molecules. Este es el segundo que me termino. Ando rondando entre este y el de L'Oreal. Los voy rotando. Creo que en esta ocasión volveré a comprar este, porque el de L'Oreal creo que ya tengo tantos años usándolo, que ya mi piel creo resistencia. Ya la reconoce y ya no reacciona tan bien y tan rápido. Pero es muy bueno y se los recomiendo totalmente. Y este también me gusta mucho. Excelente Serum. Creo que todavía tengo un poquito del de L'Ancinamida. Entonces voy a esperarme a terminarme el otro y usar este lugar. Pero cualquier Serum de Ácido Yalurónico es muy bueno para cualquier edad. Excelente para ayudarte a retener la humectación de tu rostro. Último producto es la mascarilla de hidratación de L'Oreal Elvib Hidra Yalurónico. Buenísima. A diferencia de la que les decía de Ion, que yo sentía que era como un acondicionador glorificado, esta sí es una mascarilla. Sí la utilizaría una vez por semana. Yo creo que la puedes usar. No es pesada. Te deja el cabello muy manejable. Pero sobre todo, aumenta mucho tu cabello y lo mantiene muy bonito si lo tienes maltratado. Ya sea por tinte o porque tiende a maltratarse fácilmente porque cabello seco se maltrata bien fácil. O cabello delgado, quebradizo. O si están usando muchas herramientas de calor. Esta es muy buena. Me encanta. Y sí la voy a volver a comprar. Ok. Eso es todo por los vacíos. Déjenme en los comentarios si han probado alguno de estos productos. Dejen el hashtag Lau me hizo comprarlo. Si es que ya han probado estos productos u otros productos que menciono en otros videos. A raíz de que yo se los recomiendo. Y háganle sus recomendaciones. Qué productos vacíos tienen este mes y qué me podrían recomendar. Eso es todo por el video del día de hoy. Les mando muchos besos. Bye, bye.